Se quedó llorando Me quema fuego lento Pero mi pecho dijo adiós Y ahora de nuevo brilla el sol Ay porque tú le has dado fuego a mi corazón Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Mi refugio será tu cuerpo Y mi tierra tu vientre de trigo en flor Hoy me quedé vacío para llenarme de ti Y mi caricia será tu aliento Y mi bandera a la luz de tu dulce amor Yo te voy a amar hasta el final Yo te voy a amar Aquí todo y todo mi amor Yo te voy a amar Tengo mi piel inmovida Por este amor Por tu amor Yo te voy a amar Te voy a amar sin medida Yo te voy a amar Ay yo me juego hasta la vida por este amor Por este amor Hoy es tan lejana Como huella en la arena Su recuerdo sabe a sal y a hierba buena Y tú me das la calma Y tú me das la calma En las noches de entrega Nadie más podrá borrar tu piel de seda Entre tu amor y su dolor Hay un lamento Me quema fuego lento Me quema fuego lento Pero mi pecho Pero mi pecho dijo adiós Y ahora de nuevo brilla el sol Ay porque tú le has dado fuego a mi corazón Hoy me quedé vacío Para llenarme de ti Ay mi refugio será tu cuerpo Y mi tierra tu vientre de trigo en flor Hoy me quedé vacío Para llenarme de ti Y mi caricia será tu aliento Mi bandera a la luz de tu dulce amor Yo te voy a amar Te voy a amar sin medida Yo te voy a amar Para toda la vida Yo te voy a amar Todo lo que soy Todo por este amor Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Todo por este amor Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Ay porque tú le has dado fuego a mi corazón